Abrimos las puertas hoy, respetando el protocolo, como sabemos del uso de barbijo, al ingreso tenemos alcohol en gel y respetando la distancia social dentro del predio. ¿Cuánta gente puede entrar por familia, horarios que puede permanecer la gente adentro del lugar? El horario es de 9 a 16, estamos haciendo un ingreso de 3 personas por familiar fallecido. En el caso que la familia sea de mayor número, pedimos que entren los 3 y que salgan y vuelvan a entrar los 3. ¿La gente puede venir, por ejemplo, teniendo en cuenta que estuvo tanto tiempo cerrado, a arreglar el lugar, digamos esas cosas? ¿Tiene un tiempo determinado para estar adentro y volver a salir? Sí, 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 el ingreso es de una hora por persona, pueden venir a limpiar, a barrer, no hay problema para mantener las sepulturas. ¿Esto va a ser solo fin de semana o durante toda la semana va a estar abierto el cementerio? De lunes a domingo estamos con las puertas abiertas en el horario de 9 a 16 horas.